hola hola muy buenas a todos y bienvenidos chicos una vez más al canal de drifter gamer en esta ocasión nos traigo un vídeo tutorial sobre cómo apuntarse en cualquiera de las ligas o campeonatos de club sin racing es una comunidad que la verdad que tiene mucho ocurre y merece la pena por lo menos echar un vistazo así que nada vamos lo primero y principal es debajo en la descripción os dejaré el link a la página directamente pero lo primero y principal es venir a la página registrarse y una vez que se han registrado pues venimos a club sin racing normativa y tenemos la normativa general de club sin racing vale en disco hay que estar tal tal las obligaciones bueno esto ya cada uno lo va leyendo y y con tiempo y calma se lee detenidamente aquí en este vídeo tutorial vamos a mostrar cómo cómo inscribirse en cualquier evento o campeonato ahora mismo sólo tenemos inscripciones para el campeonato nacional de subidas o para la liga nacional de autocross yo actualmente estoy inscrito en campeonato nacional de subidas y claro cada campeonato pues tiene su propia normativa entramos dentro del campeonato en el cual nos queremos inscribir y leemos la normativa requisitos previos al evento vale contenido oficial necesario esto es muy importante chicos tenemos que tener todos todos para todos los campeonatos tenemos que tener el asetocorsa por supuesto el dream pack 1 2 y 3 y el happiness card eso es imprescindible bueno y aquí veis ya las costes de inscripciones para cada categoría porque esto se corre por categoría etc etc bueno esto ya más detenidamente pues lo vais leyendo a vosotros vamos al siguiente paso primero vamos a dar un repaso primero registrarnos en la web leer la normativa general de club sin racing vale importante muy importante y después buscamos el el campeonato en el cual nos queremos inscribir vale ya nos hemos leído la normativa tenemos todo lo necesario vale y ahora vamos al siguiente paso vale el siguiente paso sería registrarnos en su disco vale en su web el inicio en la página principal digamos pues tenemos los próximos eventos y justo debajo el disco de ellos y le pisi pinchamos aquí en un es de al disco de csr a mí obviamente no se me va a unir porque ya ya estoy unido pero aceptar la invitación y directamente se os unirá al disco al disco lo oficial de club sin raci vale el siguiente paso y por supuesto no menos importante una vez que ya estamos en su disco tenemos que llegar a asignación de roles vale una vez que estamos aquí en asignación de roles copiamos el rol del campeonato en el cual nos hemos inscrito en este caso el de censar por ejemplo lo copiamos lo pegamos aquí tal cual está aquí pegado y le damos intro vale y una vez que le damos intro un bot automáticamente nos dará el rol aquí como veis ya hay pilotos que tienen el rol de censar y el rol de la liga nacional de autocross bueno vamos con el siguiente paso el siguiente paso sería estar 20 minutos antes del evento en este disco para saber en cuál tenemos si como podéis ver tenemos dos generales general 1 y general 2 esto normalmente lo avisan aquí en aviso vale hay que estar pendiente sobre todo de avisos de esta sección de avisos o ésta vale aquí nos van a decir tanto en una como en la otra nos van a decir el estado de la web cuando se han abierto las inscripciones cuando se han cerrado donde tenemos que entrar porque o entramos al general 1 al general 2 según nos digan los avisos y de ahí ya automáticamente pasan listas comprueban que todos estemos y nos mueven automáticamente a sala de espera a o sala de espera b y nada pues el siguiente paso que sería comprar un coche para comprar un coche pues nos venimos aquí a coches y a confesionario aquí tenemos el censar para como veis tenemos para todas las categorías pasa para todos los campeonatos perdón tenemos coches para comprar o para alquilar en este caso bueno vamos a venir al campeonato nacional de subidas que es el cual nos hemos inscrito veis que todo esto va por categorías tenemos c5 c4 c3 c2 según vamos aumentando pues los coches van siendo más más cañeros más potentes y bueno aquí tenemos el coche de alquiler que por alquilarlo nos cuestan nos cobran dos cunos pero bueno hay una opción cuando nosotros nos registramos en la web automáticamente nos dan 70 cunos esos cunos los podemos aprovechar para el primer evento en el cual nos inscribamos alquilemos el coche probemos el coche y una vez que ya tengamos el coche tendremos acceso a todos los coches a todos los coches de todas las categorías por lo cual esto de que nos sirve pues probamos primero corremos de alquiler descargamos todos sus coches en ese evento y luego cuando ya tenemos todos sus coches pues pasamos al punto 2 que sería probarlos en c5 por supuesto porque si no no nos va a llegar los cunos como veis como os he dicho empezamos con 70 y aquí hay algunos que ya cuestan 65 cunos así que bueno cogemos uno de aquí vale los probamos todos si queremos y cuando ya decimos el coche que nos gusta o más se nos adapta a nuestra conducción pues lo compramos pero primero correr de alquiler para poder descargarlos todos porque no hay acceso a las descargas si no estás inscrito en un evento que es el siguiente paso vamos a inscribirnos en un evento bueno volvemos a inicio volvemos al campeonato nacional de subidas y buscamos el calendario como veis ya hemos tenido la pillada al coche del pollastra la subir a mi house en la subir a los loros y el siguiente que aún no ha salido en este caso no podría inscribirme ninguno pero tendremos que pinchar en el evento pinchamos en el evento y abajo no saldrá de aquí están todas las sesiones esto es muy importante saber por qué mirar por ejemplo aquí en servidores tenemos todas nuestras sesiones para todas las ligas y demás un acceso directo a content manager content manager es una aplicación la cual pasaremos en otro vídeo tutorial a comentar bueno íbamos por inscribirnos en el campeonato una vez que ya tengamos coche aunque sea de alquiler no saldrá aquí en lugar de inscritos está en la última recuerdo no saldrá para inscribirse elegimos la sesión que a nosotros nos venga mejor nos inscribimos y listo bueno dato importante por si no lo sabe mucha gente una vez que nos registramos en cualquier liga o campeonato automáticamente nos van a dar un dorsal como veis yo me inscribí en la liga nacional de monoplaza y me dieron un dorsal para la liga nacional de monoplaza el censac de 2018 y me dieron un dorsal para el 2018 y en censac 2019 para y tengo un dorsal para 2019 y así funciona todo así funciona de esto así que el siguiente paso punto y muy importante es correr y disfrutar así que nada con esto ya creo que hemos acabado y vamos a ir a echar un ratito así que nos vemos en la próxima hasta pronto